La vida no registra que él tenía a su mamá, si no dice, tenía a su padre. En otras palabras, me da a entender la Biblia que el hombre este, la mamá había muerto y había criado a esos dos muchachos solos. Era un hombre prudiente, era un hombre de dinero, era un hombre de negocio y había prosperado una riqueza material y la tenía para sus hijos cuando él muriera. Pero el más chiquito se adelantó y dijo, no, yo me voy porque ella para ti tiene mucha vida, yo quiero robar el mundo. Cuando probamos el mundo y las cosas del mundo, las cosas no van a irnos bien, hermano, no van a ir mal. Porque cuando Dios tiene propósito en nuestras vidas, Dios nos permite que comamos al gajoba, Dios nos permite que actuemos como los cerdos estos que están aquí, para sentar cerdos. Dice que él deseaba la comida de esos animales y dice la Biblia que los cerdos es el animal más inmune, más impuro que hay, más sucio que hay. El cerdo es el animal más cuerpo que hay porque se come de todo, hasta estiércol si usted le echa, hermano. Este animal, y dice la Biblia que era tanto y tanto el hambre que él tenía, que él deseaba las algarrobas. No sé si alguien aquí sabe lo que son algarrobas, ¿tú sabes lo que son algarrobas? Yo sé lo que son algarrobas. Es una fruta que tiene una bellota pegada por dentro y tiene un sabor a... ¿Cómo se llama eso que nosotros le llamamos el sándwich? Tiene un saborcito de mayonesa, pero es más dulce. Y es el sabor. Exacto. Entonces eso tiene, eso se lo comían los cerdos. En aquel tiempo, pues ahora se le daba a los cerdos y a ellos les encantaba esa fruta. Algarrobas. Pero es la fruta más baja que hay, que Dios, que el Señor ha permitido inventarla como fruta que en verdad no se debe de comer. Yo la comí mucho en Puerto Rico. No se lo van a leer cuando un niño, uno a veces experimenta cosas y sabe buena, sabe dulce, pero no era saludable para la persona. Y mientras este muchacho veía esos animales comiendo, él en vez de los animales veía a los sirvientes de su padre de comer en la mesa. Porque mire, los sirvientes tenían más que él, porque ellos tenían una casa, sus hijos, comían en la mesa porque el padre era rico. Y mire como él dice, gloria a Jesús, porque a veces caemos en cuenta cuando estamos apretados. Dios tiene que apretarnos para entonces decir, guau, es verdad. Pero mientras estamos bien, tenemos un buen trabajo, tenemos todo en abundancia, le damos la espalda a Dios. Miren lo que pasa aquí. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En otras palabras, él estaba allí, no sé si había 50 o 100 cerdos en aquel corral. Yo sé que él me bañó cerdos grandísimos y él estaba allí atendiendo esos cerdos. ¿Y sabe por qué él trabajaba? Por la comida, porque eso era lo que le iba a dar el hombre este. Gloria a Jesús. Dice, y volviendo en sí, él reconoció y dijo, guau, yo ofendí a papi. Y volviendo en sí, cayó en cuenta. Yo me imagino a estos muchachos sentados en una piedra llorando, padeciendo de hambre, padeciendo de vestidura, porque ya la vestidura que él tenía ya estaba toda pestosa a hacerlo. Era un muchacho que vestía a mí. Apoyo. Apoyo lo había perdido. Apoyo. Miren lo que hice aquí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Guau. Él dijo, guau, yo en casa, papi tiene de todo, sirvientes, sirvientas, jornaderos, tiene gente que le hacen el mandadito, comen bien, tiene sus campos. Mi papá tiene muchas fincas, tiene muchas casas, mi papá es el hombre más rico de aquella región que hago yo aquí. Por bruto. Mira lo que me está pasando. Qué metí de pata yo he dado. Y dice que empezó a llorar. Dice la Biblia que empezó a gemir y a pensar y a decir, guau, yo creo que lo mejor que yo hago es ir y pedirle perdón a papi. Y aunque papi no me perdone, aunque me trate como aquellos jornaderos, yo le voy a decir que me dé un trabajito o algo por lo menos. Pero hermano, mire, la otra historia de la moneda es la siguiente. Este muchacho posiblemente no vio las lágrimas de su padre. Porque el padre no se las mostró en aquel momento. Pero ese viejo, ese hombre estuvo llorando y estuvo gimiendo y estuvo orando y clamando. Porque la Biblia se dice que esta gente eran judíos, eran familias. Y los judíos son gente de Dios. Gente que claman a Jehová. De una forma o de otra, este padre estaba gimiendo y clamando. Yo me imagino a este hombre, por las tardes cuando venía de trabajar o de estar mandando a los ordeneros, o se sentaba en el balcón a mirar de lejos a ver si veía a su hijo. O se sentaba a la mesa y aquella silla estaba vacía. Porque faltaba alguien en la familia. Faltaba alguien que dio, ¿verdad? Su hijo más chiquito. Gloria a Jesús. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaderos. Gloria a Dios. Aleluya. Y él dijo, me voy a levantar y voy a pedir perdón. Que me tenga que afodillar y llorar. Pero yo no voy a morirme de hambre. Yo sé que por lo menos me ponga allí a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí. Los jornaderos. Yo hago lo que sea. Y dice la Biblia que él llegó, viajó, no sé cuántos días a pie.